Tu eres la rueda Tus rodadas me hicieron pedazos Porque no quieres los caminos buenos Y arrasas todo lo que hay a tu paso Pero ay, mira qué fatal Que sigas rodando sin poder parar Pero ay, mira qué fatal Y yo sin moverme del mismo lugar Yo que soñaba con ser en tu vida La terminal de tus vueltas al mundo Te vi pasar como una ave perdida De aquí para allá sin agarrar tu rumbo Ninguna rueda me había lastimado Y me pasaron de las más pesadas Pero contigo quedé destrozada Porque no hiciste ninguna parada Pero ay, mira qué fatal Que sigas rodando sin poder parar Pero ay, mira qué fatal Y yo sin moverme del mismo lugar Y yo sin moverme del mismo lugar